Esta noticia es muy importante porque esto fortalece los lazos entre México y Brasil y sobre todo entre América Latina y el Caribe. Escucha esto. Desde Brasil llega a México la empresa más grande de América Latina. Sí gente, empiezan a llegar las empresas al corredor interoceánico de México. En sus redes sociales Brasil en México puso esto, estimado en 400 millones de dólares y generará más de 2.000 empleos, beneficiando positivamente la región del sur de Veracruz. La terminal de importación de gas etano es la primera gran inversión, privada, a beneficiar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Seguramente este grandísimo proyecto va a fortalecer rápidamente al sur de México. Tristemente el sur de México fue olvidado por décadas. Hoy con López Obrador es una vuelta de página y se empezará a escribir una gran historia para México. Y segundo, algo muy importante, va a generar miles de empleos y no simplemente para el mexicano. Estoy más que seguro que personas de Latinoamérica van a aportar y van a trabajar en este gran proyecto. La idea de López Obrador es fortalecer México, pero ¿por qué te digo que es el mejor del mundo? Porque al mismo tiempo también quiere ayudar a gente de América Latina y el Caribe. Por eso mismo, hoy y siempre, a mi parecer, es el mejor del mundo. Gente, escuchemos un poco de este gran proyecto entre México y Brasil y seguramente en corto plazo miles de empresas llegarán a México. Gente, como siempre te digo, deja tu like y comparte el video. Abrazo gente, se los quiere. En este acto simbólico celebramos el inicio de una gran obra y de una nueva empresa que irá a contribuir para el desarrollo de esta región y de toda la industria petroquímica. La terminal en construcción, para que tengan una idea, que ustedes han visto aquí al fondo y han visto también en aquí en la pantalla, es compuesta de tres grandes secciones. La primera sección, que está un poco más aquí fuera de este terreno, es constituida por un nuevo muelle que estamos construyendo de cerca de 400 metros de extensión en la Laguna de Pajaritos y que tendrá un lado dedicado exclusivamente al recibimiento de etano criogénico para Puerto México y que es la materia prima tan necesaria para la operación a plena capacidad de los complejos petroquímicos de esta región, que hoy por escasez de esta materia prima operan a baja capacidad, 60, 50 por ciento, 70 por ciento. El otro lado del muelle también, porque será un muelle que tendrá dos bandas, será posteriormente entregado a Pemex para su uso y con eso también incrementar las operaciones de Pemex en la Laguna de Pajaritos con petróleo y derivados. Entonces, la terminal beneficia no solamente a los usuarios de etano, pero también a Pemex que tendrá disponible más ese activo para sus operaciones. La segunda sección de la terminal, propiamente dicho, es aquí en este local donde estamos, un terreno de 10 y medio hectáreas, donde se construirán dos enormes tanques criogénicos con una capacidad de 100 mil metros cúbicos, además de diversos equipos y sistemas para el control de esa materia prima y el bombeo y condicionamiento, etcétera. Y eso va a permitir almacenar hasta 54 mil toneladas de etano criogénico proveniente de Estados Unidos, donde hay excedentes de ese producto, complementando así la escasez de esa materia prima tan importante para la industria. Con eso, se va a lograr garantizar no sólo la operación de Braskemidesa, que es accionista aquí en Terminal Química Puerto México, a plena carga, pero también liberar de forma directa o indirecta otras corrientes de etano para atender a los demás complejos petroquímicos de la región, de Pemex, y hasta soportar una futura expansión de este complejo. Entonces, eso tiene un impacto enorme, no sólo en los complejos que consumen el etano, pero también en aumentar la producción de inúmeros derivados petroquímicos que BI, Braskemidesa y Pemex producen y alimentan otras industrias aquí en la región. Estoy viendo colegas aquí de otras empresas de la región que también indirectamente sufren de la escasez de etano en el país. Entonces, es el beneficio no sólo directo para los complejos procesadores de etano, pero también para la industria aguas abajo. Y la tercera sección de esta terminal es un sistema de bombeo y un ducto de aproximadamente 10 kilómetros subterráneo que va a interconectar Terminal Química Puerto México a Braskemidesa y con la potencial interconexión a los otros complejos petroquímicos y con capacidad de entregar hasta 1.7 millones de toneladas al año de esta preciosa materia fría. La inversión de esta terminal, como habló aquí el compañero Cleanto, asciende a más de 400 millones de dólares, creando más de 2.000 empleos en la fase de construcción. E incluirá la contratación de proveedores locales, lo que generará también un importante derrama en la economía de la región. La iniciativa permitirá que haya mayor disponibilidad de etano en el país, tanto para petróleos mexicanos como para la industria privada, que sufren con la falta de abasto de materias primas fundamentales para el sector químico y petroquímico, que emplea hoy más de 50.000 personas en el país. Y ayudará a que nuestro complejo de Braskemidesa siga operando a plena capacidad. El apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, petróleos mexicanos, corredor interoceánico, puerto de Coatzacoalcos y otras dependencias del gobierno han sido fundamentales en la realización de este proyecto. Gracias a todos ustedes. Puede sonar demasiado utópico, pero aquello que se soñó desde la época de Hernán Cortés y que posteriormente incluso fue uno de los pretextos para que nuestro país perdiera parte de su territorio, que era la posibilidad de que un corredor interoceánico pudiera desarrollarse o construirse en México, ahora en estos tiempos de transformación nacional posee ya una realidad y esta inversión representa la llegada o la confianza de la iniciativa privada y de la inversión pública para que pueda desarrollarse, como decimos, para que ahora sí pueda llegar a buen puerto y en Puerto México, que mejor que eso, pueda desarrollarse ese gran proyecto que es el proyecto del interoceánico, del transísmico. Es algo que al inicio de este gobierno veíamos muy lejos, que aún hay algunos que piensan que no va a terminar de concretizarse, ya es una realidad, ya se está trabajando no nada más en el tendido de la vía, se está generando todas las condiciones para que la inversión pueda tener acceso a tecnología, a electricidad, pueda desde luego utilizar nuestros puertos, básicamente Salina Cruz, Oaxaca, y pueda tener una conexión que no se veía desde la época de Porfirio Díaz, prácticamente, que desde el punto de vista ferroviario México pueda estar comunicado y el sureste pueda estar integrado al resto del país. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!